Ok, comienza, encima, sigue el hockey, termina Anubis, el día del papi, el día del papi, el día del papi hermano, el día del papi Dale, 30 segundos cada uno, dos pasadas Enfa, sueltate algo nuevo, loco Vamos, 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 Enfa, vamos, Enfa Ey, ¿qué pasa? 3, 2, 1, tiempo Abuento el más cabrón a matar a los maracos, culiando putas pasteras en hoteles baratos Metiéndole todo el ñato, hasta que las perras me digan que ya están chatos Juanos, mi hermano, ¿cómo te lo explico? Que vienen todas las perreras cuadras y me chupan el pico Tal vez este madafaka tiene mala la pata, pero tengo fulete del porta y el suñata Así es como se hace, vuelve Maradona, de vuelta a darte clase Si me lo cabrón, te mato en el momento, o querés que Kobe te mate dentro de un doble tempo Son las rimas, siempre sueltan las mimas, es otro rapero el que personifica Que pesca perra, que pesca perra, claro, un perro no puede pescar otra especie distinta Que va a hablarme, maldito que relata, te escoma frita el que te mata Me voy a ir por la ñata, dime eso cuando alca sin la altura, con las dos patas Porque mis versos son de pana, tú sabes mi compa, vengo a romperte la rana Tienes tres años, tu hermana, estaba más rica cuando tenía dos semanas Tienes tres años, tu hermana, estaba más rica cuando tenía dos semanas Tienes tres años, tu hermana, estaba más rica cuando tenía dos semanas Tenemos la misma rima que celebran todos los weones Siempre el niñito que se viola a las menores Cuando vos tengáis una hija y recién la violen No vais a tener ningún derecho a darle explicaciones No, 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 cabrón La verdad encima de tu hermano hoy día perdiste El día del padre te lo dice, dímelo papi Te aburriste de buscar algo que no existe Mira como sueno cabrón, oye puto farsante Soy el mejor del maldito parque, vos estabas antes Creís que en la batalla podís ganarme Tu papá no existe hasta hoy día ¿Por qué lo encontraste? ¿Qué está hablando este cabrón? Hoy día tu carrera ya está muerta No habláis del día del padre, conché tu madre Y hoy día en la mañana vi tu regalo en mi puerta No sé qué estáis hablando Quería hablar de pedofilia Yo soy más muerto, cabrón ¿Por qué no me habláis de sofilia o necrofilia? Es verdad Vos tenís retraso Yo soy tan pedofilo que me culeo los fetos No me pajeo con test de embarazo ¿Qué te dejó tuerto? ¿Sabes, compa, que yo soy el doctor Fista? Es lo cierto en este evento Vos tenís so pedofilia Te gustan los cachorros muertos Ni hacer fritas yo la clavo al centro Justamente y en este momento Qué estupidez, que después no le doy explicaciones Y si te pasa a ti, no te preguntís quién fue Fui yo claramente o tú volamente Para jurarte que tú no sabes cómo se hace Y eso falla en tus frases Porque hay negligencia Negligencia, hácelo bien Cambio Hácelo bien Lo hago más bueno En mi terreno Soy el más cabrón Tú no eres bueno Pa' hacerte más sincero Decir que es una especie No busca otra Recuerda que es un megalodón No busca nemo Ey No sé qué me estás diciendo bro Te repudio y tú Me quieres ganar Pero es la forma Yo fluyo Que me gane este capullo Es más difícil que el estudio Hable de gordo Sin nombrar al Big Junior Última Ey, mira cómo te la saco De esta forma Ey, maldito Solo herí un farsante Con la nariz pa' arriba Somos como un velero El problema es que el motoqueiro Ghost Rider Tiempo Aplausos, 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 hermano Aplausos, abrazos Ok, cabros Ok, excelencia Eso va a gestar, hermano Corta esa lista Ok, estamos ready Gente, a la cuenta de 3, 2, 1 Ok, hay réplica Entre Anubis y Hawker, hermanito Ok Un aplauso para Encima de tu hermana, loco Ey, cabros Por si no saben El sistema de votación Si hay un voto Que sea más Es mayoría Entonces hay dos réplicas Por Anubis y Hawker Y lamentablemente eso Ya Es por mayoría ahora Explique como el pico Pero lo intenté explicar Y a cualquier cosa Me hablan por Instagram Y le explico Cabros, próxima fecha 24 de junio Domingo No se olviden Cabros Ey Damos Neymar Junior 2 minutos Dime ¿Qué va? ¿Qué va? La próxima Cabros Diego Diego, ponte acá Eso, eso, eso Ahora Hawker Ahí Ahí, hermano Así ¿Ya? Así Tú no vas a estar jugando Ponte los pies al mes Ponte abajo Ponte abajo Ya ¿Ya? Ya Ya Ey Ahora va un beat de Velocirrandom 4x4, 2 minutos Aguante Velocirrandom Si, Anubis termina Hawker Dale, cuesta el ritmo de Velocirrandom Madafokker Piénsalo bien Más arriba Más motivado que este A la cuenta de 3 2 1 Tiempo No admito Quizás venimos del mismo terreno Pero sabemos Que soy más bueno Aunque los dos somos narigones Y eso, pa' ser sincero Y es que la nariz Siempre ha sido proporcional a Lego Siempre ha sido proporcional a Lego Por eso es lo que lo entrego Dueño de este juego Tú sabes que no me gana Porque te tenia Y prepara La respuesta de tu hermana Tenia preparada la respuesta de mi hermana Ey No se que ahora me esta diciendo mi pana Tiene 3 años tu hermana Con juega sabe hablar Y te apuesto que da más cara Te apuesto que da más cara Tu sabes con fa que claramente eres soquete Porque la segunda rima te salio mala Me acabais de decir con la familia no se mete Ey Si que me estas diciendo tu puta mongolo Yo las rimas las controlo Ey Mano arriba todos van a ver Como mato este trolo Me dice yo no soy un soquete Soy el que termina tu trono Mi trono te lo puedo regalar Porque rey hay uno solo Y los peones somos más Si no me hay ganado cuando ando soltando la mitad En mi totalidad no hay oportunidad Ey En la mitad no hay oportunidad Nunca hay oportunidad Cuando esta hecho el yin y el yang Lo bueno es la mitad Esa es la diferencia Que hay un equilibrio entre el ego y la humildad Claro que si no tienes equilibrio ninguna de tus letras Eres hardcore Después eres poeta Tú no me hables del yin y el yang Que con el hip hop tengo equilibrio espiritual Tú en la bicicleta Tú en la bicicleta Yo en la bicicleta Puedo andar Tú le quitáis las rueditas Y no las sabéis manejar Soy hardcore después poeta Vos pasas de ese hardcoreito a poeta de Instagram Cultilo Poeta de Instagram Con lo que cuadras Tengo más estilo Te apuntan desde la otra cuadra Vos antes eras el hardcoreito Pero como pasó el tiempo Eres seguidor de Freitanga ¡Bien! ¡Aplausos! 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 Ok Pepe, Seo, Inefable Estamos listos Gente A la encuesta de 3 2 1 Pasa A Nubis ¡A Nubis, Loco! ¡Ey! ¡Un aplauso para Hawker Viking! ¡Buenitos, por favor! ¡Buenitos, por favor! ¡Buenitos, por favor!